Genaro Menocal Rodríguez de 77 años de edad fue hallado fallecido en la bonita de Playa Agujitas en Puerto Jiménez de Golfito. El hombre tenía un machetazo desde la parte baja de la oreja que recorrió 20 centímetros desde el cuello hasta la parte inferior de la cara. El cuerpo del sujeto se encontraba en una zona montañosa y fue hallado por uno de sus amigos, Franklin Cortés, quien dio aviso a las autoridades. Yo vine con él, veníamos de Jiménez ayer, estuvimos aquí un rato, él se fue para su casa, nosotros nos quedamos acá y ahí estábamos. Después de eso, nosotros quedamos aquí, ya no supimos más de él, hasta hoy que yo fui ahí a dejar la bestia que estaba aquí a este lado, yo las voy a poner allá, vi algo extraño ahí, ya me fijé, ya vi que era el hombre, yo vi el pantalón y la... bueno. Cortés dijo que el ahora fallecido era una persona sin problemas, llevadero con los vecinos y de muy buenas costumbres. Ya como lo vi ahí ya, yo sé que cuando hay algo así, uno no puede arrimarse y después vienen a involucrar a uno en cosas que no debe. ¿Usted eran amigos? Sí. ¿Le contó en algún momento que tenía algún problema con alguien? No, nada de eso. Él no, tal vez los tenía, como los tengo yo y como los tiene usted, pero no, él no me comunicó nada de eso. Porque las cosas hinchimas a veces no se dicen. Mientras que uno de los ocho hijos de la víctima, Javier Aparicio, lamentó la muerte de su padre y que le parece muy extraño como lo asesinaron. Sí me sorprende porque yo estuve hablando con él ayer y antier y yo venía a verlo y solo ayer y antier no vine a verlo yo y ya hoy me dieron esa noticia. ¿No tiene la menor idea que pudo haber ocurrido? No, digamos, no sé, no sé, no sé, no puedo decirle porque no sé nada. Según el informe preliminar del OIJ, el OI Oxiso vivía solo en un pequeño rancho cerca del sitio donde fue localizado. Agentes del organismo de investigación judicial de Ciudad Neili realizaron el respectivo levantamiento del cuerpo que fue trasladado a la morgue judicial para realizar la respectiva autoxia. El caso está en investigación para terminar con exactitud las circunstancias que mediaron en el hecho. El OIJ al